El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Él brilla con su luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Él a mi lado está Me ayuda a vencer Él siempre ha sido fiel Él siempre ha sido fiel La Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Es cordero y león Es cordero y león Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cántalo, 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 cuán grande es mi Dios la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Aquí estamos Señor como ese Moisés, que en medio de sus afanes te descubre a ti. Como ese Moisés Señor cansado, quizá por el peso de sus años, que descubre esa luz, que descubre esa zarza ardiendo. A Moisés le atrajo esa zarza que ardía y no se consumía, y eso le impulsó a acercarse a ti Señor. Hoy nosotros Señor también queremos preguntarnos qué cosas nos atraen de ti. ¿Por qué estamos cerca tuyo Señor? Muchos te seguían porque les diste de comer. Muchos otros te seguían porque les habías curado. Algunos otros creyeron en ti porque te desapareciste Señor. Pero tú nos has dicho, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Por eso Señor, aquí estamos queriendo saber por qué estamos cerca de ti. ¿Estamos cerca de ti Señor por interés o realmente porque te amamos? ¿Nos sentimos realmente hijos o quizá solo nos acercamos a ti en momento de necesidad? perdónanos Señor si siempre nos hemos acercado solo cuando las cosas van mal. Y cuando todo va bien quizá nos alejamos Señor. que cosas me hacen estar cerca tuyo Señor. Y quizá Señor tú utilizas métodos para llamar nuestra atención. Cosas no comunes. Como Isés utilizaste una zarza ardiendo para acercarlo hacia ti. ¿Qué cosas has puesto en mi vida Señor para llamar mi atención? Y quizá yo he cerrado mis ojos, he cerrado mis oídos para no descubrir esos signos de tu presencia en mi vida. ¿Qué cosas Señor has puesto en mi vida con el fin de acercarme a ti? Puede ser Señor que sea una enfermedad de la cual te has querido valer para que nos acerquemos a ti. Puede ser un dolor Señor, un sufrimiento. Y quizá no es la manera en que quisiéramos te hicieras presente en nuestra vida. Pero confiamos en ti Señor. El método que tú utilices hoy queremos decirte Señor que se haga tu voluntad. Puede ser Señor una traición de un amigo, de un familiar, una persona que admiraba mucho quizá me falló. Y eso tú lo utilizas como excusa para que nos acerquemos a ti Señor. Quizá sea una crisis financiera, una crisis emocional, lo que utilizas para acercarnos a ti. A aquellos diez hombres del Evangelio utilizaste su lepra para acercarlos a ti Señor. Y los curaste. Y solo uno fue capaz de regresar. Solo uno fue capaz de quedarse. Por eso Señor primero gracias por todo lo que utilizas para acercarnos a ti. Por todas las cosas, por todas las situaciones que has puesto en nuestra vida para que nos enamoremos más de ti. Bendita crisis decía el Padre Pío. Bendita crisis que nos hizo acercarnos a ti Señor. Señor si es una persona la que has utilizado para acercarnos a ti. Ayúdanos a ser agradecidos con ella. Por eso ayúdanos a aceptar la corrección de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros padres. Como una corrección venida de ti Señor. ¿Qué cosas has utilizado Señor para llamar nuestra atención? Gracias Señor por nunca darte por vencido. Por siempre estar insistiendo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre entraré y cenaré con él. Aquí está Señor nuestro corazón. Queremos abrirte esa puerta de nuestro corazón. Queremos abrirte Señor todo nuestro ser. Para que inundes con tu presencia. Para que con tu luz Señor desaparezca la oscuridad de nuestra vida. Para que con tu gracia Señor desaparezca el pecado de nuestra vida. Inundes Señor nuestra vida para que con tu fuerza la debilidad se aleje. Para que con tu fortaleza podamos ser fieles. Fieles hijos tuyos Señor. Aquí andamos Señor como Moisés caminando por la vida sin quizá pensar que ahí tú saldrás a nuestro encuentro. Ahí en la calle de compras, en el trabajo, ahí tú Señor te haces presente. Con Mateo no esperaste que él llegara al templo. Tú llegaste a su mesa de recaudador de impuestos. Tú también has venido Señor a nuestra vida, a nuestra familia. Has venido a nuestra parroquia Señor para encontrarte con nosotros. Como Moisés queremos levantar nuestra mirada. Dejar eso que estamos haciendo y dirigirnos hacia ti Señor. Queremos consagrar nuestros ojos Señor para mirarte solo a ti. Queremos dirigir nuestras manos en alabanza hacia ti Señor. Que nada nos distraiga de tu presencia. Que nada nos aparte Señor de ti. Que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos ciegos a esa luz que enciendes frente a nosotros. Gracias Señor porque no te cansas de llamarnos. Porque no te cansas de buscarnos Señor. Quizás hemos sido esa oveja que creyó que lejos de ti sería feliz. Esa oveja que quiso escaparse del redil. Y tú no te conformas Señor. Dejas a las noventa y nueve. Y te preocupas por mí que quizá me he alejado de ti. Y sales a mi encuentro Señor. Sálvame de esos lobos que quieren atacarme Señor. Sálvame de esas espinas que quieren entretenerme. Sálvame Señor de esa distancia que me quiere separar de ti. Sé tú Señor mi pastor que me rescata de ahí donde he caído. Tú eres mi pastor Señor y sé que contigo nada me falta. Aunque camine por valles oscuros tu vara y tu callado me sostienen Señor. Gracias Señor por ponerme muchos medios que llaman mi atención para acercarme a ti. Aquí estamos Señor porque queremos atender esa llamada. Queremos ser buenos hijos tuyos. Queremos alabarte. Queremos amarte de verdad. Bendito y alabado seas. Queremos alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor yo te quiero agradar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida. El número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor yo te quiero agradar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey. El rey de mi vida. El número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. El rey de mi vida. El número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. El rey de mi vida. El rey de mi vida. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió. Heme aquí. Le dijo. No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Gracias, Señor. Porque has puesto tu mirada en nosotros. Has puesto tu mirada en mí que soy un pecador, Señor. Que te he fallado muchas veces. Sin embargo, tú permaneces siempre fiel. Así como en Moisés pusiste la mirada para atraerlo hacia ti. Así hoy, Señor, sé que estás poniendo tu mirada en nosotros. No porque seamos perfectos. No porque seamos santos. Nos llamas, Señor, para hacer de nosotros personas santas. Nos llamas para que seamos instrumentos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Porque no te fijas en nuestras cualidades. No te fijas, Señor, en todo nuestro recorrido, quizá. Sino que te fijas en nuestra disposición. Moisés era alguien tartamudo. Era alguien sencillo. Pues en ese pusiste tu mirada, Señor. Y quizá cuando pones tu mirada en nosotros, lo primero que decimos, Señor, es ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me elegiste para esto, Señor? ¿Por qué a mí me has asignado este grupo? Esta familia, estos amigos, estos hijos, esta comunidad. Por eso, Señor, sabiendo que tú no te fijas en nuestro currículo, sino en nuestra disponibilidad. Hoy queremos decirte, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Para que nos utilices como tú quieras. Para que nos envíes a dar testimonio ahí donde más nos necesita, Señor. Gracias, Señor. Pero al intentar responderte, descubrimos que hay muchas cosas que nos apartan de ti, Señor. Moisés se dirigió hacia ti, llevando esas sandalias puestas. Y tú de inmediato le pides, Moisés, Moisés. Quítate esas sandalias, porque el suelo que pisas es sagrado. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Dispuestos, dispuestos para seguirte y para servirte. Dispuestos a amarte. Pero también, Señor, estamos dispuestos a quitarnos esas sandalias que nos separan de ti. Todo eso que no nos deja ser verdaderos hijos tuyos. ¿Cuáles son esas sandalias, Señor, en mi vida? ¿Cuáles son esas cosas que no me hacen estar en plena comunión contigo? Quiero entregarte mis sandalias, Señor. Quiero entregarme totalmente a ti. Que nada ni nadie me aparte de tu presencia, Señor. Como diría San Pablo, que ni el hambre, ni la sed, que ni los problemas, Señor, que ni las crisis, que ni los momentos de oscuridad nos aparten de ti, Señor. Ni la persecución, ni la misma muerte. Que nada nos separe de ti, Señor. Toma nuestras sandalias. Destruyelas, si es necesario. Destruye, Señor, nuestra soberbia. Esa soberbia que tanto ha hecho daño a nuestra familia, quizá. Que tanto ha hecho daño a nuestros amigos. Esa soberbia, Señor, que quizá está matando las relaciones en mi entorno. Te entrego, Señor, mi soberbia. Tú derribas del trono a los poderosos y enalteces a los humildes. Por eso, Señor, hoy nos acercamos a ti, no desde la prepotencia, no desde el árbol, no desde la altura en la que estaba saqueo. Sino desde abajo, desde la humildad. Porque tú, Señor, levantas del polvo al desvalido. Alzas de la basura al pobre. Para ponerlo entre príncipes, entre príncipes de las naciones. Aquí tiene, Señor, la sandalia de mi soberbia. Para que la destruya, Señor. Que aprenda, Señor, a ser humilde en mis palabras, en mis pensamientos y en mis actos. Que pueda ser humilde, Señor, ahí en mi familia. Que pueda ser humilde, Señor, en lo que escribo, en lo que digo, en lo que aconsejo. Que la soberbia, Señor, no sea mi consejera. Quiero también ponerte a todas esas personas que he herido a causa de la soberbia, Señor. Porque esa soberbia quizá me ha impedido dar pasos concretos hacia el perdón. Con qué cara, Señor, decimos, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando guardamos rencor con nuestro hermano. Con nuestro vecino. No importa, Señor, si yo tuve la culpa o el otro tuvo la culpa. Enséñame a ser humilde. Enséñame a imitarte a ti. Que la medida de la justicia no sea el otro, Señor. Que la medida de mi santidad seas tú. Sean santos como yo, el Señor, soy santo. Por eso, Señor, te entregamos esta sandalia de la soberbia y del orgullo. Que tanto hace daño a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, a todo el mundo, Señor. Que sea la humildad la que guíe nuestros pasos. La que traduzca nuestras palabras. La que inspire nuestros pensamientos. Destruye, Señor, la sandalia de la envidia. Esa que nos hace infelices, Señor. Esa que nos hace descuidar los dones que tú has depositado en mi vida, en mi corazón. La envidia, Señor, muchas veces me hace dirigir la mirada hacia lo que el otro es. Y a descuidar esas maravillas que has hecho en mi, Señor. Que la envidia esté lejos de mí, Señor. Que aprenda a descubrir que tú me has hecho perfecto. Que tú me has hecho, Señor, con los dones y las cualidades que necesito para ser feliz. Ni más alto, ni más pequeño, ni más blanco, ni más moreno. Ni más inteligente, ni más listo. Así, Señor, así me has hecho. Me has hecho con todo lo que necesito para ser feliz y ayudar a los demás. Y que también se aleje de mí la envidia para que no tenga excusa, Señor, para ponerme a tu servicio. Que no diga, Señor, el otro es más capaz. Si tú pones los ojos en mí, Señor, es porque tú sabes que puedo. Es porque tú sabes de qué barro estoy formado, Señor. Toma, Señor, nuestras sandalias. La sandalia de la lujuria. Esa que distorsiona mis pensamientos, Señor. Esa que distorsiona la visión de imagen y semejanza de Dios en los demás. Esa que destruye la pureza en mi vida, Señor. Toma, Señor, esa sandalia de la lujuria. Que me ha alejado mucho de ti. Que quizá me ha hecho tocar fondo, Señor. Que quizá me ha hecho darme cuenta que solo no puedo. Destruye, Señor, cada una de esas sandalias que me separan de ti. Toma, Señor, la sandalia de la avaricia. Que no esté codiciando, Señor, los bienes o las personas ajenas. Esa codicia, Señor, que me hace estar insatisfecho con lo que soy, con lo que tengo. Te quiero dar gracias por eso que soy, por mi familia. Quizá me gustaría una familia más grande, más pequeña, más perfecta, más unida. Tú conoces mis pensamientos, Señor. Quizá me gustaría estar en una familia de mejores condiciones. No lo sé. Quizá me gustaría estar en otra ciudad, en otro país. Tú sabes, Señor. Pero tú me has colocado ahí en donde estoy. Ahí donde estoy, Señor. Ahí quiero dar frutos. Quizá quisiera otro trabajo cuando otros no tienen con qué llevar el pan a sus hogares. Señor, gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por cómo me has hecho. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias por esta iglesia, por esta arquidiócesis. Gracias, Señor, por nuestros obispos. Gracias, Señor, por nuestros sacerdotes. Gracias, Señor, por esas personas que has puesto para guiarnos. Que la avaricia, Señor, no me haga sentir superior a los demás. Toma, Señor, cada una de mis sandalias. Toma, Señor, la sandalia de la pereza. Esa que me hace desperdiciar los dones que has puesto en mi vida. ¿Cuántas veces, Señor, he puesto excusas para no hacer el bien cuando simplemente has ido por pereza? Que como Mateo, Señor, cuando tú pones tu mirada en mí, que cuando tú me llamas, sígueme, me levante de inmediato. Que la pereza, Señor, no habite en mi casa, en mi familia, en mi vida. Toma, Señor, esa sandalia. Destrúyela. Como la Virgen María, queremos ponernos de inmediato al servicio de los demás. Queremos ayudar, Señor, a todo aquel que te necesita. Queremos ser otros Cristos aquí, Señor. Que los demás descubran en mí tu amor, tu alegría, tu misericordia. Que la pereza, Señor, no me haga desperdiciar mi vida, desperdiciar mi juventud, desperdiciar mis dones. Destruye, Señor, cada una de las sandalias de mi pecado. Destruye, Señor, la ira que me hace herir a tantas personas a diario. Pongo un guardia, Señor, en mis labios, para que siempre hable, Señor, con caridad. Que la ira no se encuentra, Señor, en mis conversaciones, en mis pláticas. Destruye, Señor, la ira. Es la ira la que está destruyendo al mundo, Señor. Porque siempre creo tener la razón, quizá. Porque siempre intento imponerme sobre el otro. Señor Jesús, que aprenda a ver al otro como un hijo tuyo. Como un hermano que necesita amor, que necesita caridad, que necesita misericordia, que necesita ser escuchado y no juzgado. Destruye, Señor, la sandalia de la ira. Destruye, Señor, la sandalia de la gula. Esa, Señor, que quizá me conduce a otros pecados. La gula, Señor, también de tantas cosas que ambiciono. La gula de querer acaparar todo. La gula de querer ser el primero. Destruye la, Señor. Aquí estamos como Moisés cuando descubre esa zarza ardiendo. Se acerca y descubre que hay cosas que le estaban alejando de ti. Aquí están nuestras sandalias, Señor. Tómalas. Destruyelas. Queremos ser hombres y mujeres nuevos. Queremos estar en comunión contigo, Señor. Gracias. Porque tú estás tomando, Señor, nuestra vida y estás transformándola. Estás tomando, Señor, nuestros pensamientos y los estás moldeando. Toma también nuestro corazón para que amemos como tú. Toma nuestros ojos para que veamos como tú. Nuestros oídos para que escuchemos como tú. Toma nuestros brazos para que ayudemos como tú. Toma todo nuestro ser, Señor, para ser como tú. Aquí están, Señor, nuestras sandalias. Eso que hasta hoy nos estaba alejando de ti. Destruye, Señor, el pecado. Destruye ese vicio. Destruye todo eso que nos hace esclavos. Eso que nos hace infelices. Entonces, reconstruyenos. Haznos instrumento de ti. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mi. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Dile, haz lo que quieras conmigo Señor Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí esta noche Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Jesús Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Tú eres el tesoro más valioso Por ti lo dejo todo lo que soy y todo lo que soy yo Yo te prefiero a ti Es que tú eres el tesoro más valioso Por ti lo dejo todo lo que soy y 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 todo lo que quiero Por ti lo dejo todo, yo te prefiero a ti, Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que sueño a ti, Jesús. Sabemos que has fortalecido nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y así como a Moisés, cuando supo quitarse esas sandalias, tú le enviaste para rescatar a tu pueblo del yugo del faraón. Así, Señor, sabemos que quieres utilizarnos a nosotros para hacer el bien a los demás. Quieres utilizarnos, Señor, para acercar quizá a ese alguien que está lejos de ti. Hoy sabemos que nos envías ahí a nuestra familia a dar testimonio de ti. Quizá, Señor, tú pusiste los ojos en nosotros para después poner los ojos en otros, para que se acerquen a ti, Señor. Fue Moisés el instrumento que utilizaste para que tu pueblo pudiera conocerte. Por eso, Señor, hoy que regresamos a nuestras casas, queremos ser hombres y mujeres nuevos. Queremos, Señor, ser transformados y que eso se note en nuestro diario vivir. Que siempre, Señor, antes de actuar, seas tú la inspiración de nuestros actos. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo hablarías tú, Señor, en esta situación? ¿Cómo reaccionarías, Señor, ante esta persona? ¿Cómo corregirías, Señor, en esta circunstancia? ¿De qué manera te acercarías a esta persona? Que cada acción seas tú, Señor, el modelo a seguir. Que ahora que regresamos, Señor, a nuestra casa, a nuestro grupo, a nuestra realidad, que vayamos transformados, Señor. Sabiendo que en ti podemos hacer mucho bien y recordando que lejos de ti podemos hacer mucho mal. Ya no queremos, Señor, utilizar nuestros dones para el mal. Ahora queremos utilizarlos para el bien, Señor. Mateo utilizaba su inteligencia para hacer fraude, quizá, para aprovecharse del pueblo. Pero después esa inteligencia la utilizó para predicar tu palabra. Esa inteligencia la utilizó para propagarla, para escribirla. Y gracias a él ha llegado hasta nosotros el Evangelio de Mateo. Por eso, Señor, sabemos que si te entregamos eso que somos, haremos grandes cosas. Gracias, Señor, porque sabemos que has transformado nuestro corazón, que has transformado nuestros pensamientos, que has transformado, Señor, nuestra vida. Que este encuentro, Señor, no lo desperdiciemos. Que este encuentro se note realmente en un cambio en nuestra vida. Hubo muchos que se encontraron contigo, pero no todos supieron aprovecharte, Señor. Herodes, por ejemplo, te tuvo frente así, y sin embargo, ese encuentro no lo transformó. Que no seamos Herodes, Señor. Que nos encontremos y que seamos lo mismos. Que seamos, Señor, como aquella mujer pecadora que se acerca, pero ese encuentro la transforma. Ese encuentro la hace una mujer nueva. Hoy, Señor, queremos ser sacerdotes nuevos. Queremos ser católicos nuevos, esposos, esposas nuevas. Queremos ser hijos nuevos. Queremos ser cristianos nuevos, Señor. que llevemos tu luz a los demás. Gracias, Señor, por hacernos pasar por la oscuridad para llevarnos a la luz, como hiciste con Saulo y lo utilizaste para el bien. Gracias, Señor, por este momento de adoración que nos has permitido. Gracias, Padre Santo. Sabemos que este encuentro transformará nuestra vida. y nuestra familia. Que así sea. En medio de mis batallas cuando me vencen las pruebas cuando me vencen las pruebas cuando me vencen mis cargas y se me acaban las fuerzas sigo adorando. Te 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 sigo adorando. Cuando pierdo la confianza y no me siento seguro. Cuando se empañan mis sueños y ya no veo un futuro. Sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando. Aunque me encuentre en el suelo y sea muy dura la vida. Aun en medio del fuego, por nada te cambiaría. Te sigo adorando. Te sigo adorando, te sigo adorando. Te sigo adorando. Oh, oh. 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 Te sigo adorando, te sigo adorando. Te sigo adorando, Señor. Te sigo adorando. Te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Te sigo adorando. Te sigo adorando, oh. Oh, oh. Te sigo adorando. Te sigo adorando, oh. Te sigo adorando, oh. Nos has dado pan del cielo, que contiene en sí todo consuelo, oremos. Oh Dios que bajo este admirable sacramento, nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, danos Señor tu bendición. Gracias. 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 altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas, dígnate de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sangre preciosa Sangre ofrecida Por mi redención Me hace digno delante de Dios Hoy vengo a ti A rendir mi corazón Purifícame Y límpiame, Señor Canta conmigo Yo te alabaré Yo te alabaré Con todas mis fuerzas Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Sangre preciosa La que derramo Por un pecador Por un pecador Por un pecador Como yo Sangre ofrecida Por mi redención Me hace digno Delante de Dios Hoy vengo a ti A rendir mi corazón Purifícame Purifícame Y límpiame, Señor Yo te alabaré Yo te alabaré Con todas mis fuerzas Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Con todas mis fuerzas Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Por siempre, Señor Por siempre, Señor